30 a 15 segundos de servicio ¡No le falta! Pepe que lo celebra como si fuera un triunfo Fernando con la mejor raqueta de la pista La mía No lo van a pasar la bola a Fer 40 a 15 Comentarios de Raúl Alverde Una leyenda en activo Pepe que se equivoca Le echa la culpa al cámara Y juego Para Pablo y Cuco 4-3 en el segundo ¿El primero fue? ¿Cómo fue? 6-4 6-4 para Para la pareja Fer Pepe Pepe el servicio ¡Bomba! Y no consigue La mayor carrera de Fer Que va a hacer malabares con el balón ¿No me dejan jugar? No, no, ya lo sé Pepe acapara Pepe acapara Acapara cámara Saque bola Eso parece Eso parece Es que esta muleja que actúa ahí no se te ve poco Por suerte se te ve poco Vamos a hacer un primer plano de Pablo Y se queda la red Se queda la red ¿Cómo es? 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 Tacho No hagas eso No hagas eso Feo, hostia Que no es tu raqueta La posición podría ser Pero no sé exactamente Conflicto Paolo poniendo Orden en la sala Y 4-4 Pepe se le usa ante la cámara Abandonamos la retransmisión momentáneamente